Mi nombre es Johan Klasseneder, de Colonia del Camello Ascensión Chihuahua y tengo 45 hectáreas de chile, la variedad Paprika Q1 y tengo una prueba de diamante en los chiles. Fueron 450 kilos de diamante y con el testigo igual, 450 kilos. Primero vi mucho más raíces y más sano la planta. Mira, ya cuando estaba de 3 pulgadas en las matas de chile, vinieron los técnicos de Izaosa y con el técnico que tenemos nosotros, veímos más raíces y más formado la planta. Lo que vimos después en los chiles, veímos mejores frutas, más grandes, en el testigo de 3 a 4 pulgadas y con la mezcla de diamante, un mejor tamaño, más o menos de 5 a 6 pulgadas. Ha tenido de 10 mil libras por hectárea porque se van para exportación los chiles. Pero lo que veo, hoy ya estamos terminando de fiscar y calculo, todavía no tengo las libras, pero calculen el diamante 13 mil a 13 mil y 500 libras por hectárea. Sí, más o menos con el diamante espero una ganancia de 1.600 dólares, más. Sí, estoy 100% convencido que es un producto muy, muy bueno. Muy contento. Le debo mil, mil gracias. Un excelente servicio. Antes conocíamos los productos, pero no los nuevos productos que trae Izaosa. Especialmente como la mezcla de diamante, solubles, líquido, el arrancador. Traemos excelentes resultados con el líquido y pues esperemos que podamos seguir trabajando. Nos han dado mucha confianza aquí a la empresa y estamos muy orgullosos. Yo aconsejaría, si no están convencidos, que hagan una parte, una prueba, unos la mitad y la mitad, para realmente convencerse al 100%, pero eso es lo que yo hice y estoy 100% seguro que sí funciona bien. Que apliquen el diamante, que es un producto excelente para estas zonas. Juntos creamos valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!